Canal Universitario, como vos lo querés. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Canal Universitario presenta. Canal Universitario presenta. Los hemos invitado al programa para conocer en qué consiste el Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad Incluyente que van a realizar en Cartagena el 29 y 30 de mayo. Para nosotros es muy interesante poder conocer esta propuesta porque como sabemos estamos en una sociedad incluyente, una sociedad de derechos y ellos a propósito vienen a darnos o a presentarnos esas propuestas que tienen y cómo además a través de la publicidad y la comunicación podemos presentar propuestas en donde todos somos iguales. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ivette. Un saludo muy cordial para usted y los televidentes de este programa de debates. Comentarios y preguntas, nuestro Twitter, arroba Debates TV, nuestro Facebook, Debates Televisión, la línea telefónica del programa de debates 339-7295. Ustedes nos llaman y participan en nuestro programa desde su oficina, desde su residencia o donde se encuentren. Llámenos, 339-7295. Y tenemos premios para todos ustedes, particularmente en el mes de abril, que es el mes de los niños y las niñas. Muchos premios, muchas sorpresas, como estos libros, estos maravillosos libros que ustedes están viendo en pantalla. Literatura infantil maravillosa, hermosísima. Puede ser para usted, para su niño, para su niña. ¿Qué tiene que hacer? Llámenos, llámenos al 339-7295. Nos deja su nombre, su apellido, su número telefónico y listo. Al final del programa les diremos quién se va a llevar estos libros. Literatura infantil maravillosa, hermosísima, para que los niños desde el jardín infantil y posteriormente en la escuela, desde temprana edad, empiece a leer y a escribir sin ningún problema. Así es que llámenos, 339-7295. Y estos libros serán para ustedes, niños y niñas. Y también los adultos, para que lo acompañen en la lectura. Ivette. Oscar y televidentes, entonces tenemos el gusto de presentarles a nuestra primera invitada de la noche de hoy. Se trata de Carolina Muñoz. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Carolina es la directora del Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente en Cartagena, que se va a realizar en Cartagena el 29 y el 30. Antes de hablar del Congreso, háblenos un poquito de la Fundación Chavo Racismo, Carolina. ¿Qué es? ¿Ese cuánto nació? La hemos escuchado muchos, muchos en los medios de comunicación, además, defendiendo la igualdad. Bueno, Chavo Racismo nació el 15 de diciembre del 2012, perdón, del 2011, cumplimos dos años en diciembre del año pasado. Y básicamente lo que busca Chavo Racismo es acabar con las prácticas racistas que son socialmente, digamos, que son reproducidas inconscientemente. Sí, consciente o inconscientemente. Básicamente esa es como la razón de ser de Chavo Racismo, es acabar con esas prácticas que todos de una u otra forma practicamos todo el tiempo, que son aceptadas y se hacen de manera casi que inconsciente, pues ya le damos el beneficio de la duda a la gente de decir que es inconsciente. Bueno, ya cumplieron dos años. ¿Qué proyectos han adelantado ustedes? Además, nacen en la ciudad de Cali. Sí, Chavo Racismo es una fundación que nace en Cali. Nosotros hemos desarrollado ya varios proyectos. Tenemos un proyecto muy importante, que es el proyecto de certificación de inclusión Chavo Racismo. Ya tenemos más de 10 empresas certificadas. Y lo que hacemos es entrar a las empresas, hacer un diagnóstico de cómo está la empresa en temas de inclusión, cualitativa y cuantitativamente. Y luego se hace un plan de acción y mejoramiento incluyente que se llama PAMI. Y esto es algo que es único. Una certificación de inclusión es una certificación de calidad, pero en inclusión. Carolina, ¿el racismo todavía existe en Colombia? Fuertísimo, mucho. Más de lo que la gente piensa. Yo todo el tiempo me encuentro con personas con las que trabajo, amigos, y están tiempo diciendo, haciéndome esa pregunta que me haces, Oscar. ¿En serio? Pero pues, ¿todavía hay racismo? Si no hubiera racismo, no tendría razón de ser Chavo Racismo. Hay mucho racismo todo el tiempo, en muchas esferas, en todas partes. ¿Cuáles son esas prácticas inconscientes que a veces realmente no las identificamos? Les voy a poner un ejemplo específico. Están en un semáforo, volteas a mirar a la derecha y ves a una persona afro en un carrazo. Tú inconscientemente miras y dices, este señor, ¿a qué será que se dedica? ¿Será que es empresario, es abogado, es político o es mafioso? Sucede, y te digo porque tenemos un caso en Bogotá de que la policía paró a un concejal y le dijo que hacían trasnegros en un BMW, que eso era raro. O sea, le estoy hablando hace dos semanas. ¿Ustedes conocen esos casos? Sí, por supuesto. Chavo Racismo es, digamos, la entidad a la que las personas que se sientan discriminadas en Colombia por cualquier tipo de diversidad, ya sea etnico-racial, mujer, comunidad LGTBI, personas en situación de discapacidad, Chavo Racismo es la entidad, digamos, llamada a defender a estas personas cuando se sientan discriminadas o excluidas. Carolina, cuando se presenta, por ejemplo, un caso muy particular que a las discotecas, eso ha sucedido en Santa Fe de Bogotá, en Cartagena, a ciertas discotecas, no les permiten el ingreso a gente de cloro, a negras, a negros. ¿Ustedes cómo actúan en esos casos? Digamos que ahí se tiene muy en cuenta, tú como propietario de un lugar que es privado, abierto al público, te reservas el derecho de admisión. Entonces, en esos casos específicos donde la gente se siente excluida por la parte étnico-racial, lo que hacemos es estudiar, estudiar, digamos, bien el caso, porque no siempre esa exclusión o ese derecho, digamos, esa negativa para ingresar al sitio se da por el tema de racismo, porque seas afrocolombiano o porque seas indígena. Se da por otro tipo de aspectos, por ejemplo, como que no estés vestido adecuadamente para el sitio, que es lo que hemos visto mucho, que entonces la gente dice, no, me discriminaron por negro, pero no estaba bien vestido. Entonces, digamos, en muchas de estas discotecas que se reservan el derecho de admisión, pues quieren conservar una clientela y en muchos de estos casos son personas que han estado lastimosamente vestidas de una forma que se presta como para que se viera como prostitución, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues cualquier dueño está en la decisión de decir, yo quiero que a este sitio entren X tipo de personas y no tiene que ver con el color de piel. Pero bueno, pero eso algún día podrá acabarse en Colombia y si eso llega a suceder, ¿de qué manera debería presentarse? Pues nosotros trabajamos fuertemente en eso. Digamos, el arma más letal contra el racismo se llama inclusión y es lo que trabaja fuertemente Chao Racismo. Digamos que si trabajamos en inclusión, si hacemos actividades como el Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente, vamos a poder empezar a cambiar ese paradigma, esos estereotipos que tiene la gente de lo negro es malo, lo negro es feo, lo negro es pobre, lo negro está asociado al no bienestar, que es lo que Chao Racismo tiene muy claro. Cuando cambiemos ese paradigma por medio de cómo la publicidad, de la inclusión, vamos a lograrlo. Ustedes también estuvieron la semana pasada en Cartagena en la presentación de cine que hubo. Cuéntenos un poquito de esta experiencia y cuál es el trabajo que ustedes han realizado a nivel audiovisual con las comunidades afro. Bueno, la experiencia que tuvimos en el marco del Fixi, la semana pasada que es el Festival Internacional de Cine de Cartagena, la intervención de Chao Racismo fue apoyar a PTQ y la película, es una película de un caleño que se llama Oscar y Capié, el gafo. Y cómo llega, el gafo llega a Chao Racismo y nosotros entendemos a PTQ y la película como un proyecto de intervención social por medio del cine. Empezó en el 2006 como una crónica, la idea era hacer una crónica de PTQ y en ese momento presentaba unos niveles altísimos de violencia, de asesinatos, de guerra entre bandas. Llega Oscar y Capié a hacer esta crónica, esta investigación y se le ocurre la idea de hacer una película del tema. Gracias a PTQ y la película, 15 personas de PTQ y ya hoy no se dedican al sicariato, sino que son artistas, son actores. Eso es un avance importantísimo de resultados frente a lo que es un trabajo social. Es una belleza, esto es imprecedente, pues en Colombia Chao Racismo entonces lo que hizo fue presentar al Festival Internacional de Cine PTQ y la película y con el apoyo de la ONU se logró presentar la película en el marco del festival y se hizo la gala, mundial por la paz patrocinada por la ONU con la presentación de Chao Racismo y que obviamente el Festival Internacional de Cine de Cartagena por medio de Salvo Basile que preside la junta directiva dijo yo le apoyo a esto. Claro. Porque esto es un proyecto de cambio, es intervención social directa y no solamente los 15 actores que ya ahora no están delinquiendo sino que son actores, sino que obviamente se generó todo un tema y un amor al arte del barrio en general, es decir, ahí se llevan obviamente talleres de arte, de danza, de música, de salsa y eso es un proyecto a largo plazo. Carolina, ¿de dónde nace el nombre Chao Racismo? ¿Qué quiere decir? Ok, Chao Racismo nace desde... Chao Racismo nace cuando en la revista Ola aparecen estas señoras del Valle del Cauca, la portada de la revista Ola y atrás hay dos mujeres afro cosificadas. Rosa Jalud de Castro. Ah, claro, claro. Entonces, ese día ya la Fundación Fede Pran, que es la razón social de Chao Racismo, que es la fundación para el desarrollo de la raza negra que existe pues hace muchísimo tiempo en cabeza del papá de Ray Charrupí, que en paz descanse, ya obviamente se venía trabajando pues en muchas acciones en pro de la comunidad afro. Bueno, el día que aparece esta revista, digamos que es como una especie de parodia de decir la revista Ola, entonces decir como Ola y aparece esta imagen, entonces decir Chao, digamos que ahí fue el Chao decir Chao Racismo. Ese día en la mesa de Fede Pran, uno de los directivos de Chao Racismo dijo por primera vez Chao Racismo y esa fue la primera acción, digamos, legal que emprendió Chao Racismo en contra de una situación excluyente o racista en este caso. Una publicación, además que resultó ser muy sonoro y ha pegado bastante. Sí. Bueno, Carolina, hablemos del Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente. Bueno, el SINPI, que es Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente, se llevará a cabo en Cartagena de India, Centro de Convenciones Julio César Turbay, el 29 y 30 de mayo. El objetivo específico del Congreso, generar campañas de mercado y publicidad incluyente que propicien la dignidad de los seres humanos. ¿Cómo hacemos esto? Con publicidad digna para todos. ¿Qué es publicidad digna para todos? Nosotros tenemos dentro de la agenda académica invitados, conferencistas internacionales que ya van a entrar a hablarles en detalles de ellos, que nos presentarán casos de mercado y publicidad incluyente en las cuatro diversidades que harán parte del Congreso que son etnico-racial, comunidad LGTBI, mujer y personas en situación de discapacidad. Nuestro invitado especial, digamos como la gran vedette de este Congreso, se llama Oliviero Toscani, italiano, reconocido por la revista Forbes como el publicista más influyente del siglo XX. Es la fuerza creativa detrás de marcas como Benetton. Que yo hoy me iba a referir a eso. Benetton fue creo que la primera empresa que empezó a presentar en su publicidad la variedad de razas. Sí, la diversidad etnico-racial. Y pues precisamente ahora que lo mencionas, no fue Benetton, digamos, el que decidió esto. Fue Oliviero Toscani el que, digamos... ¿Propuso? El que propuso. Sí, es la fuerza creativa detrás de toda la campaña tan exitosa que fue United Colors of Benetton. Ajá. Entonces ese tipo es el... Él va a estar ahí en Colombia. Es el invitado especial al CINPI. Viene, nos da una conferencia y además tendremos una exposición de sus fotografías más incluyentes en el marco del CINPI. Ajá. ¿Qué otros expositores tienen ya confirmados? Tenemos a Jeffrey Bowman, que es el, digamos, el líder mundial en el tema de cross-cultural, que es como mercadeo y publicidad intercultural. Él viene de Estados Unidos y es pues una referencia única para hablar como de estos temas incluyentes. Tenemos a Alberto Pierpaoli, que es un argentino y él tiene un libro muy exitoso que se llama Maltratadas por el Marketing. Es pionero en América Latina en el tema de mercadeo para mujeres. Entonces él ahí explica en su libro cómo las mujeres somos constantemente maltratadas por el marketing, porque somos el 91% de las decisoras de compra, porque somos más del 60% de la población en el mundo y porque todavía lastimosamente hay marcas que insisten en mostrar una belleza irreal, unas mujeres perfectas, unas mujeres que pasaron por un largo proceso de Photoshop o por una larga producción de maquillaje y peluquería, porque nosotras las mujeres reales, pues somos normales, no estamos siempre ni súper maquilladas, ni súper peinadas, no tenemos el cuerpo perfecto, tenemos celulitis, tenemos gorditos, etc. Ahí hago un link con, si se me permite decir, una marca comercial, pero pues es indispensable como pues para este proyecto. Tenemos a uno de los vicepresidentes de DOF con su campaña mujeres reales, que es, digamos. ¿Te utiliza la mujer acuerpada para promocionar los jabones? Mujeres, no solamente la mujer acuerpada, mujeres de todo tipo, mujeres de 60 años, de 50 años, de 20 años, es decir, mujeres reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mercado de la publicidad incluyente? Por eso traemos este caso, que no solamente generas un amor y una fidelidad por la marca muy grande, sino que vendes más. Entonces aquí lo que nosotros queremos decirle a las personas que se sienten ahí, que son gerentes de marca, de mercadeo, publicistas, diseñadores gráficos, medios de comunicación, es decirles, mire, cuando usted es incluyente, no solamente propicia la dignidad del ser humano, sino que además es rentable. Y todos estos conferencistas que vienen a hablarnos del CINPI, nos van a contar cómo por medio de sus empresas, porque son asesores, consultores, grandes publicistas en el mundo, cuando han sido incluyentes han sido un hit. Claro, claro. Esos casos exitosos. Todos. Y reconocidos mundialmente. Todos son marcas que uno dice, ay, ¿dónde fue? ¿Esta marca qué será? Todos. Todos son completamente exitosos. Bueno, Congreso 29 y 30 de mayo en Cartagena. ¿Por qué deciden hacerlo en Cartagena y no en Cali? Pues mira, porque Cartagena, chau, racismo, es muy fuerte. Es muy fuerte en Cartagena. Tenemos el apoyo de, tenemos el apoyo no solamente de la alcaldía de Cartagena, tenemos el apoyo del FIXI, que es el Festival Internacional de Cine, de la Corporación de Turismo. Tenemos el apoyo del reinado nacional de la belleza, es decir, en Cartagena es nuestra casa. O sea, nosotros somos de Cali, queremos y apoyamos a Cali. Tenemos además en Cali un evento muy importante que lo haremos en octubre, que es el Chau Racismo Forum. Este año será su segunda versión. Lo hicimos el 15 de agosto del año pasado. Y digamos que ese es como el regalo de Chau Racismo para Cali siempre. Tendremos el Fórum, pero el CINPI será itinerante. Y de todas formas también, pues, los congresos de publicidad generalmente se hacen en Cartagena. Digamos que es más atractivo para las personas asistir a un congreso en Cartagena. Nosotros somos conscientes de eso, pero más que todo es el apoyo que recibimos de las entidades de Cartagena siempre. ¿Dónde pueden obtener más información quienes nos están viendo y están interesados en asistir al congreso? Bueno, más información en www.chauracismo.com slash CINPI, al correo cINPI arroba chauracismo.com y a los teléfonos 381-95-16. 381-95-16, 381-95-16, www.chauracismo.com slash CINPI. CINPI, con C, ¿no? Por C de congreso. De congreso. Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente en Cartagena. Perfecto. Doctora Carolina Muñoz, directora del Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente, ¿cuándo será el foro aquí en Cali? ¿En qué fecha? ¿En qué sitio? Hotel Intercontinental Cali, entre el 15 y el 20 de octubre de este año. Estamos definiendo la fecha, pero el Chauracismo Forum y es un evento con empresarios, es un evento para el tema, digamos, de empleabilidad y mostrar, digamos, casos exitosos de personas de estas diversidades, haciendo empresa, emprendimiento. Una pregunta final, ¿dónde operan ustedes aquí en Cali? Nosotros tenemos las oficinas en San Fernando. En San Fernando, ¿no? Sí. Ustedes también venden unos relojes, ¿cierto? Muy particulares, ¿no? Nosotros hicimos la campaña de relojes, nos fue muy bien con el reloj de Chauracismo, ¿no? No lo traje. Y ese reloj nos ayudó mucho, fue una campaña muy linda, esos relojes, venderlos, venderlos... Tienen camisetas también, una cosa muy bien. Sí, tenemos pues como un plan de Chauracismo Store. Esa es una de las tantas cosas también que tenemos. ¿Chauracismo es qué? Store. Store, la tienda Chauracismo. Bueno, Carolina, mil gracias y muchos éxitos en el Congreso. A ustedes por invitarme al programa. Mucha suerte, Carolina Muñoz. Gracias. Amigos, amigas, noticias de Palmira. La Alcaldía de Palmira convoca a las mujeres para acceder a la cirugía gratuita de la ligadura tubárica o de pomeroy. Las inscripciones para acceder a la planificación familiar están abiertas en los puestos de salud. Las cirugías serán en el hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente en Palmira. En salud, Palmira avanza, Ritter López, alcalde. En segundo, volvemos con más en Debates. No se retiren. Aprovecha. Hasta el 31 de marzo, 15% de descuento por pronto pago del impuesto predial vigencia 2014. Para gozar del descuento, debes estar a paz y salvo en las vigencias anteriores o estar al día en tu acuerdo de pago. En Cali nos volvimos a abrazar. Volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali da una ciudad para todos. En Cali hoy sí paga pagar. Cali es, Cali es, Cali es nuestra ciudad. Y lo que aporto se hace verdad. Se ven las obras del bienestar. Unciéndole a Cali vivimos mejor. En Cali hoy sí paga pagar. Salud y colegio se hacen verdad. Los parques con luces se pueden gozar. Poniendo mi parte vamos a ganar. Cali hoy sí paga pagar. Cali da una ciudad para todos. Aprovecha. Hasta el 31 de marzo 15% de descuento por pronto pago del impuesto predial vigencia 2014. Para gozar del descuento debes estar a paz y salvo en las vigencias anteriores o estar al día en tu acuerdo de pago. En Cali nos volvimos a abrazar. Volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali da una ciudad para todos. En Cali hoy sí paga pagar. Cali es, Cali es, Cali es, Cali es nuestra ciudad. Y lo que aporto se hace verdad. Se ven las obras del bienestar. Cumpliéndole a Cali vivimos mejor. En Cali hoy sí paga pagar. Salud y colegio se hacen verdad. Los parques con luces se pueden gozar. Poniendo mi parte vamos a ganar. En Cali hoy sí paga pagar. Cali da una ciudad para todos. Gracias televidentes por continuar con nosotros en debates. En nuestro segundo segmento de esta noche en el programa hemos invitado a dos representantes del gremio transportador para conocer un poco cuál es la posición y la propuesta que ellos tienen si están de acuerdo en hacer parte de la mesa nacional para dar inicio a la solución de esta situación que nos preocupa tanto a los usuarios del sistema de transporte masivo como a los caleños que utilizamos el transporte público. Quiero saludar entonces a esta noche al señor Alexis Guevara. Alexis, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches Oscar, buenas noches a toda la audiencia caleña. Estamos aquí agradeciendo el espacio que nos han brindado para que la gente conozca nuestra propuesta y la posición de nosotros frente al tema de la movilidad aquí en Cali. Alexis Guevara es el presidente de ASO Transcali y con él está Gustavo Carvajal. Buenas noches, señor Gustavo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a toda la audiencia agradeciendo mucho la invitación para dar a conocer ante la opinión pública la posición que tenemos como transportadores ante la problemática que está habiendo la ciudad de movilidad. Bueno, el señor Gustavo es el subgerente de Comepal. Háblenos, don Gustavo. ¿Ustedes están de acuerdo con la propuesta que hace el consejo, que hizo el consejo ayer de organizar una mesa de concertación en donde participe el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Trabajo, la Alcaldía de Cali, ustedes como transportadores, el consejo, la personería de Santiago de Cali? Claro que estamos de acuerdo. Es más, uno de los propósitos que nos llevó a nosotros a hacer la protesta social de la pasada semana era ese, de que se abriera una mesa de concertación en donde tuviese cabida a todos los actores que de alguna u otra manera incidimos en la movilidad de la ciudad. Estamos totalmente de acuerdo con ello y la recibimos con mucho beneplácito. Gustavo, ustedes, cuando se lleva a cabo esa mesa, ¿qué propuestas llevarán a la misma? A ver, nosotros venimos diciendo por los diferentes medios de que tenemos 80 años de experiencia en movilidad para los caleños. No podemos olvidar nuestro pasado. Nosotros hemos sido los responsables de la movilidad de Cali en la mayor parte de su tiempo. Por lo tanto, tenemos autoridad, tenemos conocimiento, tenemos experiencia para aportarle a la problemática que está viviendo la ciudad actualmente. Le decimos al señor alcalde y a los operadores del nuevo sistema de transporte masivo que nosotros somos parte de la solución, no parte del problema y que nos miren desde esa perspectiva. Nosotros entendemos y comprendemos que la ciudad implementó un nuevo sistema de transporte masivo, que ahí hay grandes inversiones, que detrás de esas inversiones hay progreso para la ciudad, pero que no es suficiente. Los hechos han demostrado que el mío no puede con toda la movilidad, con el 100% como lo pretendían de la movilidad para Cali, para los caleños. Ahí estamos nosotros como una alternativa. Por eso decimos que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema. Alexis, ¿por qué llegaron a estas vías de hecho y no pensaron en concertar antes y que la ciudad no sufriera estos bloqueos tan complejos que se vivieron el miércoles hace ocho días precisamente y que además se presentaran más de 139 buses del mío con daños y que además tuviéramos que perder a una persona en esa protesta? Bueno, hay que aclararle a la comunidad caleña que nosotros antes de llegar a esa protesta social agotamos todas las vías a través de documentos, estuvimos en la Defensoría del Pueblo, en la Personería, a la misma Alcaldía, a Metro Cali, de manera escrita, tenemos la erradicación de los documentos, le solicitamos que nos sentáramos en una mesa de negociación porque ya la administración venía anunciando que el dinero de la fiducia iba a estar listo y que una vez estuviera listo el dinero de la fiducia salían a hacer operativos y el que estuviera el dinero de la fiducia era una de las garantías de la negociación pero faltaba la segunda parte y era sentarnos a concertar los precios porque es que el precio aquí con el transportador no se ha concertado sino que fue una posición que fijó el operador y si no le aceptamos entonces utiliza la administración para que nos saquen con ESMAD, con guardas, con policía y con todo su maquinaria de fuerza coercitiva que tienen. Entonces, antes de llegar a eso agotamos todas las vías formales solicitándole a la administración venga, sentémonos, sentémonos, fuimos donde el defensor del pueblo, sentémonos por favor en una mesa busquemos la negociación, busquemos el camino, busquemos la salida concertada, dialogada todos esos entes lo pueden decir, estuvimos sentados con el defensor del pueblo estuvimos sentados en la personería, con el mismo superintendente de transportes en diciembre nos reunimos en Bogotá. Entonces, antes de llegar a la protesta social, que es el mecanismo que constitucionalmente a uno le queda cuando ve que el Estado actúa por encima de las leyes, actúa por encima de las normas entonces sí agotamos todas esas vías formales solicitando que nos sentáramos en una mesa de negociación es triste pues porque en esos eventos se presta y se facilita para que muchos desadaptados se infiltren y generen daños y generen cosas que obviamente no somos los transportadores la gente puede ver en los videos que las personas que hacen ese tipo de cosas son vándalos son gente que claramente no somos transportadores nosotros somos gente que se dedica a trabajar desde las 3, 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y que no conocemos otro oficio sino ese, trabajar en una buseta entonces es lamentable ¿Pero no creen que ustedes pudieran haber hecho un control para que no llegáramos a ese extremo? Controlar eso es difícil, controlar eso es bien complicado y más en las zonas en donde se estaban realizando las protestas en la zona del oriente por ejemplo es muy difícil controlar a la gente inclusive a veces sin ni siquiera nosotros hacer ningún tipo de protesta la misma gente en el oriente en la estación de Andrés Anín, en Cuatro Esquinas o en el Nuevo Latir cuando empiezan a tener la carencia de servicio se tiran a la calle y bloquean el masivo y les tiran piedras y una cantidad de cosas porque la gente reclama eso, reclama el servicio, reclama la frecuencia reclama todo lo que no tienen en este momento del sistema de transporte desafortunadamente nuestros gobernantes decidieron iniciar el sistema de transporte masivo por donde no se necesitaba que era por la calle Quinta, por la carrera Primera, por sitios donde no se necesitaba tanto como se necesitaba en el oriente Cali tiene aproximadamente una demanda de 1.200.000 pasajeros día y solo el oriente de la ciudad mueve entre 550 y 600.000 pasajeros día Casi el 50% Casi la mitad de la demanda, entonces es una demanda que hay que atender inicialmente teniendo en cuenta que esa demanda es la base de nuestra economía es la gente trabajadora, los obreros de las fábricas la gente que es nuestra base, que tenemos que brindarle un buen servicio además que es deber del Estado garantizar la prestación de los servicios públicos como es el transporte de la ciudad entonces fue desafortunado que tuviéramos que llegar a la protesta social porque formalmente solicitamos en más de una ocasión que nos sentáramos que buscáramos una salida digna porque es que no es solamente comprarle el bus al propietario ¿Qué es el fondo fresa del que hace la propuesta? No, el fondo fresa, a ver, el fondo fresa es un componente fue un fondo que creó la administración para incentivar la chatarrización el otro valor es el que tiene que pagar el operador porque contractualmente está obligado a comprar los buses y no es solamente comprar el bus o sea, tenemos que pensar en que nuestro motorista si lo bajamos del bus, ¿qué se va a poner a hacer? y aquí la administración no ha diseñado un plan de reconversión laboral para ellos, no ha diseñado estrategias para que ellos puedan tener otra opción de trabajo yo les ponía el ejemplo de los carretilleros a los carretilleros les solucionaron el problema de manera integral les adoptan el caballo, les entregan otro medio de subsistencia es decir, piensan en todo pero con el transportador no ha ocurrido así con el transportador es o acepta la oferta o se va y si no le saco al ESMAD y a toda mi fuerza pública Gustavo, pero si desde hace más de... creo que ya llevamos 5 años de funcionamiento del Mio se venía hablando de esto ¿por qué no han avanzado en las propuestas y en la solución de lo que está planteando Alexis? por los errores que ha cometido la administración en la implementación del nuevo sistema de transporte masivo a ver, hubo errores en la planificación financiera en la estructuración de cada negocio por eso hoy vemos a los operadores prácticamente quebrados de lo cual nosotros no somos responsables han habido errores de esgreño administrativo en Metro Cali Metro Cali siendo la empresa más importante que tiene la ciudad que maneja el proyecto más importante de la ciudad ha tenido más de 15 gerentes en menos de 5 años y también el atraso estructural que ha habido en la implementación en lo que tiene que ver con estaciones, subestaciones, troncales, pretroncales eso creó un problema gravísimo para los operadores en donde ellos no tenían los recursos para comprar nuestros vehículos y también la evidencia que día a día viven los caleños en cuanto a satisfacer la demanda que se tenía sobre movilidad esas razones es la que ha llevado a un problema como el que tenemos actualmente pero hay varios transportadores que existen Luis Carlos que nos acabó de llamar Luis Carlos por favor usted que nos llamó que nos está viendo por favor vuélvanos a llamar Luis Carlos señorita allí en línea vuélvanos a llamar Luis Carlos para que nos cuente su inquietud y su propuesta, llámenos al 339-7195-120 Luis Carlos, 339-7195-120 llámenos para escuchar su inquietud y vete No, quería preguntarle a Gustavo, subgerente de la Comepal que en algún momento los transportadores también hicieron parte del sistema o hacen parte del sistema de transporte masivo ¿Por qué quienes hoy por hoy siguen protestando no hicieron parte de esta propuesta que sabían que igual iba a ser la opción de transporte en Cali? Una pregunta muy importante que sirve para aclarar una falacia que se viene manejando a través de los medios de comunicación A ver, los transportadores dueños de vehículos tienen una participación en el nuevo sistema de transporte masivo que no pasa del 5%, está entre el 2,5-3,5% ¿Por qué? Porque, a ver, los que hacemos el transporte en Cali o los que hacíamos el transporte aquí en Cali somos de la clase media Nosotros, si tenemos 70, 80 millones de pesos para invertir en un negocio el retorno de esa inversión no se puede demorar más de dos o tres meses porque de eso vivimos Como se estructuró la participación en el nuevo sistema de transporte masivo era para el gran capital y en eso nos llevaron engañados Entonces, era para inversión de gran capital invierto y el retorno es a mediano o a largo plazo Nosotros no teníamos el soporte financiero para hacer esa clase de inversión Por eso los compañeros que crearon Unimetro tuvieron que venderla terminaron vendiéndola a Sino 99 de Bogotá porque se reventaron económicamente Entonces, estructuraron un negocio para el gran capital Es que detrás de esto lo que hay es unas políticas claras por parte del gobierno de que los buenos negocios como es el transporte, que es un buen negocio nos vayan desplazando a los de la clase media para que sea el gran capital el que lo venga a implementar Yo hago estos interrogantes ¿Cuántos empleos generábamos nosotros directos con las 26 empresas que habían aquí en Cali con los 4.600 carros? Nosotros generábamos más de 15.000 empleos directos ¿Pero no cree usted que la guerra del centavo a veces desgastaba al conductor generaba incomodidades a los usuarios? Teníamos muchas cosas por mejorar pero para eso existía una Secretaría de Tránsito que nos podía... A ver, el hecho de que nosotros de alguna u otra manera nosotros no éramos ajenos de que teníamos problemas y de fondo y que era necesario reestructurarlo pero nunca la ciudad se vio sometida a un incremento del mototaxismo a un incremento del transporte informal como hoy en día lo estamos viendo Nosotros no creamos condiciones para que esa situación se diera Eso se dio ante la ausencia y deficiencia del nuevo sistema Y ahí es donde nosotros tentamos reclamar Hombre, ¿para qué nos quieren sacar así como marginando hasta derechos ciertos constitucionales que tenemos como trabajadores, como ciudadanos y como empresarios exponiendo al municipio a grandes demandas por reparación de daños directos que nos están haciendo con resoluciones violatorias de todo derecho fundamental que hay en la Constitución Si nosotros somos parte de la solución no somos parte del problema Es más, nosotros sabemos más de transporte que los ingenieros que han traído de Bogotá con corbata ganarse una cantidad de dinero trazando rutas que mañana las sostienen por 5 o 6 días y después las quitan No conocen la ciudad No saben cómo fluye la movilidad aquí en Cali Nosotros sí tenemos esa experiencia No nos ignoren Nosotros somos parte de la solución no parte del problema Alexis ¿Cuáles son esas soluciones que ustedes van a llevar a esa mesa ampliada para dar solución como dice don Gustavo al transporte y a tener una buena movilidad? Es que a todos nos interesa tener una buena movilidad Bueno, antes quería pronto compartirles un poquito y agregarles la historia de Unimetro para que todos entendamos cómo se robó y cómo se engañó al pequeño transportador El pequeño transportador se le dijo que ingresara su buceta y que ese valor que para ese tiempo eran 55 millones de pesos se iban a convertir en acciones del masivo Al año de haberse constituido Unimetro les dijeron necesitamos recapitalizar 2 mil millones de pesos Obviamente el propietario de su buceta no tenía y les dijeron no, aquí tenemos un plan vamos a hacer cada uno un crédito de 50 millones de pesos en el banco que cuando nos empiece a dar el masivo pagamos los créditos Resulta que todos salieron a endeudarse a hacer un crédito cada persona cada propietario de 50 millones de pesos y obviamente el masivo no les dio ni les está dando en este momento Entonces ya esa gente no tenía con qué pagar el crédito su capital de los 55 millones de pesos inicialmente que habían invertido su buceta ya estaba diluido porque si no tenían para recapitalizar pues su participación accionaria iba a disminuir entonces como no tenían para pagar esos créditos hoy en día ascienden a 80, 90 y hasta 100 millones de pesos entonces perdieron su buceta hoy en día deben 90 y 100 millones de pesos y se quedaron sin participación en el masivo ¿Qué hace Víctor Raúl Martínez el dueño de C99-103 el año pasado? Llega como el salvador de Unimetro y dice yo voy a comprar el 51% de la empresa porque hay que inyectarle capital y vamos a sacar la empresa adelante compra la empresa y pasados 3 meses les dice qué pena muchachos yo no tengo plata y necesitamos recapitalizar mil millones de pesos la gente no tuvo con qué y desde que él compró el 51% ha hecho 3 recapitalizaciones y hoy en día ya es dueño del 73% de la empresa porque obviamente el que no tenía para recapitalizar pues su participación accionaria se iba a disminuir entonces la gente quedó endeudada los 55 millones de pesos inicialmente de su buceta hoy en día no tienen 10 millones de pesos ahí y las acciones de los masivos día a día se han ido disminuyendo por ejemplo cuando comenzó GIT Masivo la acción costaba 10 mil pesos y hoy en día tienen 3 ofertas de compradores que quieren comprar eso ofreciéndoles a 5 mil pesos por acción entonces el capital del pequeño transportador se diluyó fue engañado en su buena fue engañado en su desconocimiento nosotros como transportadores no tenemos conocimiento de composiciones accionarias ni de todo ese tema y fuimos engañados de manera digo fuimos yo no fui parte de eso pero hablo por el pequeño transportador que fue engañado fuimos engañados de una manera vil y vulgar descarada y lo robaron en la cara entonces hoy en día el tiempo nos dio la razón a los que no decidimos invertir en el masivo porque sabíamos que no era un negocio para nosotros si mi capital son 50 millones y el negocio en el que voy a invertir vale 2 o 3 millones de dólares obviamente mi capital en la primera recapitalización se va a perder y se va a diluir Alexis tenemos a Luis Carlos Echeverry en línea Luis Carlos buenas noches bienvenido a debates lo escuchamos yo le voy a decir a los dos señores que están sentados mire el estudio del mío se empezó en 1973 eso se llamó ProTrans es la misma oficina donde está ahora Metro Cali en ese día se le dijo el primero que se le avisó fue el señor Ramiro Jurado de la Comepal y a todos los transportadores se les dijo el día que entre el mío ese día se tienen que salir ustedes y empezaron al señor Bellini y a todos que ha pasado es el mismo problema que tienen problemas los transportadores yo lo sé que se va a quedar una cantidad de gente sin puesto yo soy pensionado por eso no le digo que tengo problemas pero es que si usted mira por ejemplo las bucetas háganle un certificado de tradición sacre cuántas veces se ha vendido cada buceta ese ahí es donde tienen que ver el problema y no tengo ningún problema ellos ellos tienen todo el derecho de protestar y todo eso pero lo que tienen que ver es eso que se tiene que quitar eso es el mío tiene que salir eso es un programa de Curitiba y en Curitiba eso funciona perfecto no hay ninguna clase de problema y salió el transporte público eso salió y el que vaya a Curitiba lo que tienen que traer es un ingeniero allá y que les diga lo que falta complementar eso es miren por ejemplo la T31 eso se programó es un plan estrella por ejemplo la T31 que sale de Calima va a la universidad eso no se programó así sino que el doctor Iván Iván Ospina los dejó meterse hasta allá no eso se programó la que llegaba al centro daba la vuelta y volvía y ya venían otros 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 míos y se llevaban a la gente que habían dejado en las estaciones eso para en cada estación eso tampoco se programó así ese es el problema y que tienen que salir tienen que salir y vean nomás en un satirical de tradición cuánto se ha vendido una buceta y con eso ahí ven todo el problema que hay muchas gracias a usted Luis Carlos Echeverry gracias por comunicarse con nosotros después de estos comerciales escucharemos a nuestros invitados noticias del municipio de Palmira noticias de la Villa de Las Palmas la Policía Nacional a través del comandante Distrito de Policía Teniente Coronel Luisvin Jaime Riscanievo entregó un balance de la Maratón por la Seguridad que se inició el pasado lunes 17 de marzo arrojando excelentes resultados como la captura a más de 32 personas en el mismo sentido indicó el oficial se recuperaron 15 motocicletas se incautaron más de 5 kilos de marihuana y más de 100 dosis de estupefacientes además de la incautación de más de 300 armas blancas en seguridad Palmira Massa Rita López Alcalde ya volvemos en Cali hoy sí paga pagar Cali es Cali es Cali es nuestra ciudad y lo que aportó se hace verdad se ven las obras del bienestar unciéndole a Cali vivimos mejor en Cali hoy sí paga pagar salud y colegio se hacen verdad los parques con luces se pueden gozar poniendo mi parte vamos a ganar en Cali hoy sí paga pagar Cali da una ciudad para todos en Cali nos volvimos a abrazar volvimos a creer le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país Alcaldía de Santiago de Cali Cali da una ciudad para todos aprovecha hasta el 31 de marzo 15% de descuento por pronto pago del impuesto predial vigencia 2014 para gozar del descuento debes estar a paz y salvo en las vigencias anteriores o estar al día en tu acuerdo de pago en Cali hoy sí paga pagar gracias televidentes por continuar con nosotros en debates en este segundo segmento conversando con Alexis Guevara presidente de Aso Transcali y Gustavo Carvajal subgerente de la Comepal ¿qué le decimos a nuestro televidente? bueno a Luis queremos contarle primero que el modelo del sistema de transporte masivo aquí en Cali sí fue copiado del sistema de transporte masivo de Curitiba pero en Curitiba existen tres alternativas de transporte en ninguna ciudad del mundo existe un único sistema de transporte y Cali no puede ser la excepción el mío aquí no funciona bien por dos razones básicamente primero porque no tiene la infraestructura completa y como sistema integrado de transporte necesita que su infraestructura esté completa para poder servir bien los transbordos las transferencias y que esos tiempos de espera sean mínimos aquí no existe eso segundo necesita prestar el servicio con la flota completa para poder que sus frecuencias sean acordes al sistema de transporte anterior y eso no ocurre aquí la flota del masivo deberían ser 911 buses y hoy en día se presta el servicio entre 650 y 700 buses entonces falta oferta de servicio para atender una demanda tan numerosa como la de Cali tercero no es que porque llegó el masivo el colectivo tiene que salir así automáticamente nosotros prestamos servicio que es lícito que está contemplado y regulado por la ley 105 y que si viene la administración a montar un monopolio como pretende montarlo en la ciudad el artículo 36 de la constitución dice que el estado está en capacidad de montar un monopolio pero que debe indemnizar previa y plenamente a los que antes lícitamente prestaban ese servicio nosotros tenemos pólizas de responsabilidad civil contractual extracontractual y prestamos el servicio de manera lícita entonces si el estado quiere montar un monopolio debe indemnizarnos previa y plenamente porque está consagrado en la constitución no es que yo me tenga que salir porque llegó otro sistema de transporte yo como ciudadano como trabajador tengo unos derechos constitucionales que deben ser amparados ¿cuál es la solución que ustedes van a llevar o la propuesta a la mesa nacional del transporte? bueno escuchamos a José primero escuchamos a José hola José buenas noches bienvenido a debate se lo escuchamos miren yo resumo en lo siguiente primero yo soy digamos estoy de acuerdo en que se proteste pero no es la forma en que se están llevando las cosas perjudicando más todavía nosotros los usuarios porque si sacaron 100 y pico de buses porque los dañaron en parte tienen culpa los transportadores ahora para nadie es un secreto de que los transportes todos han sido un monopolio el antiguo como el nuevo que nos llega segundo no me opongo al desarrollo de una ciudad yo creo que el transporte se debe modernizar y tanto la como el pal como la blanco y negro ninguno se preocupó por renovar su parque de motor siempre fueron con la misma chata de buses muchas gracias a usted José gracias por llamarnos si de Gustavo mire hay que precisar dos cosas a ver en primer lugar desde que se empezó a implementar el sistema de transporte masivo para la ciudad de Cali al transporte urbano colectivo le fueron cercenando derechos con la complicidad de los gerentes de las empresas de transporte urbano y colectivo derechos tales como renovar la flota al transporte urbano colectivo no se le permitió hacer reposición los carros que nosotros tenemos actualmente si lo íbamos a renovar la Secretaría de Tránsito lo impedía tercero es muy importante dejar en claro que nosotros tenemos una posición ciudad nosotros estamos pensando en la ciudad nosotros cuando hicimos la protesta social la pregunta que nos hicieron al principio de por qué llegamos a una situación sería muy importante también que la contraparte la respondiera al señor alcalde al señor Secretario de Tránsito por qué empezaron a violarnos derechos ciertos constitucionales que inclusive no atendían ni siquiera fallos de tutela yo creo que ustedes por lo menos de comunicación y como periodistas se han enterado de que en dos o tres ocasiones el señor Secretario de Tránsito ha sido condenado por desacato a cumplir fallos de tutela es decir cuando un funcionario público quiere estar por encima de la ley está desvirtuando el Estado Social de Derecho y nosotros los ciudadanos estamos en el peor de los mundos lo que ha pasado aquí ha sido sencillo y llanamente eso que en el afán de imponer un sistema único de transporte masivo para la ciudad se olvidaron de la ciudad nosotros levantamos el paro que teníamos porque sabíamos que el problema era grave que quien lo estaba viviendo eran los ciudadanos entonces por eso decidimos vamos a seguir trabajando no importa el señor alcalde nunca nos llamó a concertar ni nada vamos a seguir trabajando porque nosotros somos parte de la solución no parte del problema como lo he dicho reiteradamente ¿por qué? porque nosotros sabemos de movilidad Don Gustavo ¿y cuáles son esas propuestas brevemente que se nos está acabando el tiempo? Queda totalmente evidenciado que el sistema de transporte masivo mío no es suficiente para Cali no lo es por diversos problemas de infraestructura de estructura de proyección misma ante la misma ciudad ¿qué proponen ustedes? ser complemento nosotros le decimos al señor secretario de tránsito al señor alcalde hombre aquí está nuestra experiencia aquí están nuestros carros si tenemos que renovarlos estamos en capacidad de hacerlo dentro de la ciudad de entramos inclusive dentro de tal manera que no que no llegamos a decir vamos a hacer paralelismo queremos complementar los sitios donde el mío no llega porque hay sitios donde las frecuencias y el servicio es totalmente eficiente nosotros podemos mejorarlo nosotros podemos mejorar mil gracias Gustavo Carvajal y Alexis Guevara por su participación en el programa y ojalá que obtengamos una solución porque toda la ciudad lo necesita Cali lo necesita y en todo el mundo los sistemas de transporte tronco alimentados necesitan rutas complementarias para poder que la movilidad de la ciudad sea adecuada y eso es lo que nosotros queremos ser esas rutas complementarias para el sistema y que toda la comunidad tenga un sistema de transporte eficiente muchas gracias a Gustavo Carvajal sugerente de como Epal y a Alexis Guevara presidente de Sotrascal y ojalá Alexis no se vuelvan a presentar esos taponamientos de las sutelas esos bloqueos Dios quiera Dios quiera que así sea ojalá amigos y amigas noticias del municipio de Palmira noticias de la Villa de Las Palmas dice así la administración municipal a través de la secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas a cargo de María Eugenia Figueroa Vélez dio a conocer que el plazo para el pago oportuno de los impuestos vence el lunes 31 de marzo por esta razón reiteran llamado a los contribuyentes para que se acerquen a la tesorería del municipio ubicada en el primer piso del CAM a reclamar el recibo respectivo y luego se acerquen a las entidades bancarias autorizadas para cancelar los impuestos en desarrollo Palmira avanza Rita López alcalde en segundo volvemos con más en debate no se retiren aprovecha hasta el 31 de marzo 15% de descuento por pronto pago del impuesto predial vigencia 2014 para gozar del descuento debes estar a paz y salvo en las vigencias anteriores o estar al día en tu acuerdo de pago en Cali hoy si paga pagar en Cali nos volvimos a abrazar volvimos a creer le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país Alcaldía de Santiago de Cali Cali da una ciudad para todos en Cali hoy si paga pagar Cali es Cali es Cali es nuestra ciudad y lo que aporto se hace verdad se ven las obras del bienestar cumpliéndole a Cali vivimos mejor en Cali hoy si paga pagar salud y colegio se hacen verdad los parques con luces se pueden gozar poniendo mi parte vamos a ganar Cali hoy si paga pagar Cali da una ciudad para todos gracias televidentes por continuar con nosotros en debate ya en la parte final del programa hemos invitado a Gustavo Hernández Velasco él es director de infancia adolescencia y juventud de la Alcaldía de Palmira Gustavo buenas noches ¿cómo está? un saludo muy especial a todos los vallecaucanos que ven este importante programa en nombre de la administración municipal de nuestro alcalde el doctor José Ritter López Peña y de nuestra secretaria de integración social la doctora Francia Ceballos aquí estoy para dar una información general de lo que va a ser la cumbre de alcaldes el segundo encuentro nacional de alcaldes y la décima versión de la feria nacional de la niñez y su mundo muy importante Gustavo este evento que está organizando la ciudad de Palmira feria nacional de la niñez y su mundo y el segundo encuentro de alcaldes nacional de alcaldes en qué consiste y cuándo se va a llevar a cabo bueno esta es una estrategia nacional que propone la mesa de hechos y derechos que la conforman instituciones muy importantes del país como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la Procuraduría General de la Nación la UNICEF el programa presidencial Colombia Joven y otras entidades y programas que se han unido en pro de la infancia la adolescencia y la juventud de todo el territorio colombiano el segundo encuentro pretende hacer visible las necesidades de los niños adolescentes y jóvenes en un proceso transitorio que se está firmando en La Habana Cuba pero va a tener una redundancia general para todo el territorio colombiano lo que quiere decir esto es que los alcaldes que están entregando su proceso de mandato deben empezar a dejar las bases a través de la política pública de lo que va a suceder en la garantía de los derechos de los jóvenes estamos hablando de los derechos fundamentales el agua potable la salud la educación el segundo elemento de esta cumbre es dejar las bases de la construcción de la política pública en cuestión de la restitución de los derechos aquellos jóvenes y niños que han sido utilizados en la guerra hoy Colombia y los alcaldes y gobernadores deben de pensar cómo vamos a restituir esos derechos de la misma forma debemos hacer visible lo que es la participación juvenil la participación infantil por esta razón la procuraduría como un ente de control la UNICEF como una entidad internacional que es garante de los derechos está promoviendo esta cumbre y se hace en Palmira por una razón fundamental nuestro alcalde le ha apostado a la niñez le ha apostado a la inversión social de la niñez le ha apostado a la inversión social de la juventud hoy tenemos unidades productivas en Palmira hoy tenemos un plan especial de inclusión social Gustavo quienes pueden participar y las fechas del encuentro la cumbre está organizada fundamentalmente para alcaldes y la feria nacional de la niñez la feria nacional de la niñez es todo un espacio pedagógico de participación donde pueden participar todos los vallecaucanos todo Colombia está invitado para que conozcan la que va a ser un premio de Ging Records como la muñeca más grande de Colombia y del mundo una muñeca que es la representación simbólica del afecto del cariño de la atención a la niñez esa va a ser una de las grandes cosas de esta décima feria nacional de la niñez y su mundo ¿cómo se llama la muñeca? Nana Nana la feria nacional de la niñez y su mundo será del primero al 6 de abril correcto ¿en qué sitio? en el coliseo de feria de la ciudad de Palmira y el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas que trajan por la niñez ¿dónde se llevará a cabo? se llevará a cabo en el coliseo cubierto el 31 y 1 de abril es decir ese es el preámbulo al gran evento es el preámbulo para dar un compromiso pues y que esta feria tenga una trascendencia 31 de marzo y 1 de abril 31 de marzo y 1 de abril invitados nacionales invitados nacionales ¿quiénes vienen? viene el vicepresidente señor vicepresidente viene el procurador general de la nación lo más seguro es que el día primero de abril estamos por confirmar venga el señor presidente de la república vienen todos los ministerios las mesas intersectoriales que trabajan por la erradicación del reclutamiento perfecto doctor gustavo hernández velasco director de infancia adolescencia y juventud de la alcaldía del municipio de Palmira muy amable muchos éxitos y aquí están los micrófonos un saludo muchas gracias por esta invitación tan importante un saludo muy especial a todos los vallecaucanos y estamos unidos en hermandad con la grave situación que está ocurriendo en Buenaventura esperamos que por el bien de todo el puerto esta situación se supere ya llevamos ocho días sin un solo muerto esperamos que esta política de intervención del presidente finalmente redunde en beneficio de toda esta población y ver muchas suerte mil gracias gustavo y estaremos acompañándonos en Palmira y a partir del primero hasta el 6 de abril en la feria nacional de la niñez y su mundo muchas gracias a usted y a los clientes los invito debates miércoles 6 y 30 a 7 y 30 de la noche próximo miércoles de 6 y media a 7 y media pm y vete gracias televidentes a ustedes también por acompañarnos feliz noche chau Canal Universitario presentó el anterior programa Canal Universitario como vos lo querés